Cambiemos de tema mejor. Actuó junto a Marlon Brando y a Al Pacino. Hizo unas 30 películas en Hollywood y estuvo en más de 200 programas de televisión. Nos referimos a la excelente actriz puertorriqueña Miriam Colón. Así es, Anita Verónica Albornoz tuvo la oportunidad de entrevistarla para la celebración de Herencia Hispana. Hola de nuevo, mi querida Verónica, cuéntanos. Muy buenos días, chicas. Y bueno, ¿quién tuvo el honor de hablar con Miriam Colón? Esta persona que está aquí, me encantó hablar con esta señora que además es una dulzura y se ha destacado no solamente en las tablas teatrales, sino también en el cine. Conozca un poquito de la vida de Miriam Colón, quien también fue reconocida en la Casa Blanca. La puertorriqueña Miriam Colón recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del presidente Obama, tras 65 años de carrera como actriz y por sus contribuciones y apoyo a las artes. Un regalo muy grande que se me hacía a mí escogerme a mí para yo recibir la medalla presidencial. El presidente es un buen ser humano, es un alma noble. Llegó a Nueva York a principios de los años 50 con su madre para continuar su pasión por el teatro. El destino le sonrió cuando después de una audición la llamaron de la prestigiosa escuela Actors Studio. ¿Por qué usted quiere venir al Actors Studio? Y yo les contesté con la verdad, pero ingenuamente. Yo dije, bueno, ¿por qué? Porque es la mejor escuela. Gracias a una beca y su dedicación por la actuación en el 1954, hizo su debut en Broadway en el musical In the Summer House. Pero Miriam quería más y soñaba con llegar a la pantalla grande. No había la cantidad de muchachas lindas y de muchachas atrevidas y además fuertes que hay ahora. Yo no tenía mucha competencia porque tenía la ventaja de que vine educada en Puerto Rico. Inspirada en los maestros que le ayudaron a forjar su carrera, fundó el Teatro Rodante Puerto Riqueño, una institución sin fines de lucro en Manhattan que continúa ayudando a futuros actores. Yo soy una beneficiaria totalmente de la influencia de maestros que me decían, vente niña para acá. ¿Quieres sentarte aquí? ¿Quieres oír la clase? ¿Quieres participar de esto? Y yo decía que sí. Lo más sorprendente es que Miriam Colón siempre cuando entra un cuarto siempre dicen, ah, entró la mamá de Al Pacino porque ella justamente estaba haciendo escenas en Scarface y ha participado en un sinnúmero de series televisivas. Sin duda alguna que esta ha sido una de mis entrevistas favoritas con esta celebridad, especialmente ahora en la herencia hispana. Chicas, ¿qué les pareció esta tremenda personalidad? Gracias, Verónica. Qué orgullo, además, qué buena oportunidad de poder conocer, de escucharla, cómo se siente ella definitivamente, que abrió la puerta para muchos otros actores que también tienen el mismo sueño. Y que le tocó bastante, bastante difícil. Muchísimas gracias, Verónica. Te mandamos muchos besos. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir. Así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.